Noticia de última hora, Real Madrid se convirtió en campeón de la Liga Española luego de derrotar 4 por 0 al Español con goles de Rodrigo en dos ocasiones, al 33 y al 43, de Marco Asensio al 55 y Karim Benzema al minuto 81 para lograr su título 35 de Liga, ampliar una ventaja ya inalcanzable de 81 puntos contra 64 de su más cercano perseguidor que es el Sevilla. Barcelona, Atlético de Madrid y Betis todavía con un partido menos en esta jornada pero ya ningún equipo lo alcanza por lo cual luego de la victoria del día de hoy el conjunto merengue es campeón de Liga, una temporada de gran trabajo para Carlo Ancelotti de una extraordinaria campaña para Karim Benzema que ha sido la gran figura del torneo para el Real Madrid y que demuestra ser uno de los mejores delanteros del mundo. También una temporada extraordinaria para el arquero Courtois, también para Modric, para el propio Vinicius que se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto merengue en la temporada y lo coronan con este título de Liga. Además, el Real Madrid se mantiene con vida en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa y va camino a ser un gran año dentro del fútbol internacional. Vendrá seguramente el mercado de fichajes de transferencias, podría llegar Kylian Mbappé y algunos otros jugadores pero por ahora el Real Madrid cumple con la misión, se corona campeón de España. La fiesta es grande en Madrid luego de este título recogieron el trofeo de inmediato los jugadores en la parte alta en el palco y la fiesta, la fiesta ha comenzado en Madrid luego del título 35 ya de Liga para el conjunto merengue y la fiesta, la fiesta en Madrid.